Esta es una guía de estudio creada por Mr. Espinosa, gracias a VideoScript. La fuente estudiada es el libro Nuevas Vistas, curso 1, colección 5, unidad 2. El nombre del cuento es El Forastero Gentil, del autor Sabine R. Ulibarri. El objetivo de esta unidad es analizar la narrativa en español y los personajes del cuento utilizando el concepto de caracterización, aprender vocabulario en contexto y poderlo utilizar en situaciones reales, mejorar la escritura, lectura y comprensión de textos en español. Primero, comencemos con el resumen del cuento. El cuento se trata de un hombre misterioso que llega a un pueblo fronterizo con Texas. Se puede notar que este hombre viene molido, cansado y moribundo. Se tropieza al caminar. Por su apariencia, la gente del pueblo deduce que es un vaquero. Su nombre es Dan Craven. Este hombre viene caminando por un camino polvoriento que sale de un pinar. Ha tenido que matar a su caballo porque se le ha quebrado una pata. Al llegar al pueblo, todos especulan y se preguntan de dónde vendrá este vaquero. La llegada de este hombre causa el boroto entre la gente porque ahí nunca nadie había visto a nadie igual. Don Prudencio, junto con sus hijos, son los primeros que notan la llegada del forastero. Al principio, al principio sienten miedo porque piensan que Dan Craven es un punitivo de la ley. Sin embargo, al llegar a su casa, el tío Victoriano, que es el tío del narrador, lleva al hombre al saguán, donde había una tina de agua y este le da de tomar. El forastero se quedó a vivir en casa de Don Prudencio hasta que se recuperó. Durante su estancia ahí, Dan Craven no hablaba con nadie, solo hablaba lo indispensable, así que nadie supo en realidad quién era, de dónde venía o a dónde se dirigía. Sabinía no era el padre del narrador. A este, Dan Craven lo llamaba Sabín. Es por eso que la gente dedujo que el hombre venía de Texas, pues ahí hay un río que se llama así. Dan Craven le tomó mucho cariño a Sabín y era con el único que él convivía. Cuando el vaquero se recuperó, le pidió a Don Prudencio que le diera un caballo para marcharse. Este le ofreció el caballo llamado... El Moro. El Moro le pertenecía al tío Victoriano. Fue así como Dan Craven se marchó por donde vino. Entró al pinar y desapareció. Pasó el tiempo, como siempre pasa. Un día llegó un caballo solo al pueblo, lleno de regalos para todas las personas que habían ayudado al vaquero. Aunque no había una nota, era obvio que estos regalos los había enviado Dan Craven como forma de agradecimiento. La historia termina cuando el narrador dice que él es Sabín, el hijo de Sabiniano. El narrador dice, aquí estoy yo, que no lo conocí escribiendo su historia, con el nombre que él me dio con orgullo. Aquí estoy yo escribiendo la historia de Dan Craven. Ahora vamos a ver la caracterización. La caracterización es el conjunto de técnicas que se usa en una narración para dar vida a los personajes. Está la caracterización directa, que es cuando el escritor le da directamente al lector información sobre el personaje. Por ejemplo, Dan Craven tenía unos ojos azules como el hielo. La caracterización en directa muestra al personaje en acción, hace hablar al personaje en diálogos, escribe al personaje externo y da a conocer los pensamientos y sentimientos íntimos del personaje. Ahora, ¿puedes mencionar algunos ejemplos de caracterización indirecta que provee el autor sobre Dan Craven? Para aprender el vocabulario esencial que se encuentra en el cuento, lo primero que hay que hacer es, primero es que buscar la palabra, el significado, saber qué categoría gramatical tiene, por ejemplo, si es verbo, sustantivo y también usarlo en contexto. Para mejorar tu lectura y comprensión, se recomienda que leas en voz alta, escribas notas sobre el margen de la lectura y crees tus propias preguntas sobre el cuento. Esto te ayudará a comprender mejor lo que lees. Eso es todo por ahora y muchas gracias por su atención. ¡Gracias!